Luego de que el noviazgo entre Ángel Aguilar y Gusilao fuera ventilado de una manera inapropiada para la dinastía Aguilar, el líder del hijo del Jaripeo Sin Fronteras, Pepe Aguilar, se sinceró sobre lo que vivió luego de que se estapara el romance de su hija y los comentarios que salieron a la luz debido a la diferencia de edad entre los jóvenes artistas. Durante una entrevista, el cantante del regional mexicano expresó su preocupación cuando trascendió esa relación y reveló que sí le dolió. A ella le afectó más, ¿a mí qué? La vida es de cada uno, a ella le dolía más y a mí me dolía por ella. Asimismo, el intérprete por Mujeres Como Tú aseguró que siempre está al pendiente de su hija y la consoló tras la polémica que estaba viviendo en el momento en que circulaban las fotos de las redes sociales. Estuve con ella, no fue fácil para ella, la vida es para aprender. Por otro lado, Pepe Aguilar dejó dudas sobre si su ex yerno seguiría trabajando en su disquera. Aseguró que aún no sabe qué va a pasar aclarando que han grabado más de 20 canciones y que le desea lo mejor, lo que para algunos es tomado como una despedida de Gus y de sus vidas. Sin embargo, el padre Ángela enfatizó que su ex yerno tiene mucho talento y que así trabaje o no con ellos, el talento lo tiene. Además, el padre Emiliano, Leonardo y Anelis Aguilar señaló lo siguiente. Creo que lo único que me queda por decir es que Dios los bendiga a ambos y que fue un buen aprendizaje para ambos porque creo que ambos aprendieron bien. Cuando Pepe finalmente se enteró de las polémicas que enfrentaba Cristian Nodal y de lo que le aconsejaría como dueño de una discográfica, Pepe no dudó en expresar su apoyo al exprometido de Belinda. Agregó, Cristian tiene un talento sobresaliente, tremendo, y en mi experiencia, de repente lo vi con otros artistas, mucha gente se le pegó, no todos con buenas intenciones, y lo quería como disquera, lo protegería lo más posible y lo dejaría en paz. ¿Quieres pintarte el pelo de verde? Vas, güey. Es tu vida, es tu cuerpo, es tu rollo. Comentó al respecto. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de las palabras de Pepe Aguilar.